La verdad es que hoy estamos muy contentas porque hemos recibido a una delegación de Alicante donde queremos poner de relieve y de manifiesto la gran unión que hay entre las dos ciudades, Cartagena y Alicante, y si esa relación encima de todo nos permite ver las similitudes que hay entre nuestras dos ciudades y sobre todo los lazos históricos que nos unen, pues queremos darle visibilidad a que Cartagena, Alicante, Alicante y Cartagena están unidas por su historia y todo ello tiene un nombre y lo hicimos a través el año pasado de todas las actividades, jornadas y actos conmemorativos de la celebración del octavo centenario del nacimiento del rey Alfonso X el Sabio. Es verdad que en Toledo también se produjeron unas jornadas donde en representación del Ayuntamiento fue la concejala, la señora Gutiérrez y es verdad que hoy vienen también donde desgraciadamente ya culminan todas esas actuaciones conmemorativas de ese año, de ese octavo centenario tan importante y van a poder comprobar todos los archivos, documentos históricos también que están en el archivo municipal pero hoy hemos querido darles un pequeño pero para nosotros muy valiosísimo documento donde atesora aquellos privilegios tan parecidos que el rey Alfonso X el Sabio otorgó y concedió a nuestras ciudades. De hecho, le concedió el foro de Cartagena a la ciudad de Alicante cuando la conquistó y formó parte del Reino de Castilla. Pues bien, ese obsequio que le hemos concedido de forma muy cariñosa a toda la delegación de Alicante es una copia del privilegio rodado donde se puede ver y se puede comprobar todo aquello que he mencionado. Así que, contentos. Hoy es un hito importante porque no puede quedar solo en este acto. Es un acto más y un encuentro más de todos los que hemos venido haciendo porque Alicante y Cartagena están unidos y entrelazadas nuestro legado a través de nuestra historia. Es, digamos, no es un hermanamiento oficial, es oficioso y evidentemente esto viene a raíz de la primera constitución de la Comisión de Pueblos y Ciudades Alfonsíes. Ahí estaba la concejala Alejandra y Luis, el cronista, y bueno, a partir de ahí, creo, y Chechi también, que es la directora de Cultura, a partir de ahí vimos que teníamos puntos en común. Tenemos puntos en común geográficos y tenemos puntos en común históricos. Es decir, Alfonso de Castilla conquista la ciudad, coge, toma la ciudad de Cartagena en el 46, 1246, y Alicante es en el 1248. Y además está la franqueza, las franquezas marítimas, que eso nos une. Yo tengo que darle las gracias a la guisalcaldesa Anabel por el detalle que ha tenido con nosotros, por recibirnos aquí en el pleno del Ayuntamiento de Cartagena. Para nosotros es muy importante la ciudad de Alicante que existan estas estrechas colaboraciones entre ambas ciudades. Darles las gracias también al concejal David, porque David Noguera también ha sido muy partícipe y ha facilitado estos encuentros, así como al cronista Luis. Nosotros estamos encantados, hemos tenido un recibimiento y este detalle que de verdad que nos ha llenado de satisfacción. Es decir, estas reproducciones que nos ha dado de los privilegios. Y bueno, encantados de estar aquí en Cartagena. Y como decía muy bien la vicealcaldesa, esto va a seguir más hacia adelante. Es decir, no se puede quedar en este encuentro, doble encuentro que hemos tenido en Alicante y ahora en Cartagena. Tendremos que buscar y buscaremos puntos de unión, evidentemente, para ir creciendo en esa relación estrecha que yo creo que se inició en Toledo, pero que va a continuar entre Alicante y Cartagena, que son los puntos importantes. Y todo viene a través de la historia y de un punto común, Alfonso de Castilla. A partir de ahí, hace 800 años, descubrimos en el 2021 otra vez este rey. Este rey se pone otra vez en liza, le damos publicidad, lo estamos queriendo, tratando con cariño. Y yo creo que eso es importante, recuperar cada ciudad, los momentos importantes de la historia de cada uno. Así que muchas gracias.